¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este vídeo les voy a mostrar cómo preparar un té de banana que ayuda a conciliar el sueño y a dormir mejor. Es muy sencillo y además 100% natural, así que si sufrís de insomnio o te cuesta relajarte, ya te digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedas probar. Vamos a empezar poniendo un litro de agua en una ollita y la vamos a llevar a fuego alto hasta que rompa el hervor. Mientras tanto lavamos muy bien una banana con cáscara, refregamos por todos lados y si es necesario podemos pasarle una esponja o un trapo limpio para remover cualquier basurita de herida. La secamos y le cortamos los dos extremos para que quede como ven por acá. Y por acá ya tenemos el agua bien caliente, así que en este momento que rompió el hervor agregamos la banana y bajamos el fuego a medio. Vamos a dejar cocinando durante 10 minutos. Pasado ese tiempo apagamos el fuego y dejamos reposar 3 minutos más. Ahora retiramos la banana del agua y vamos a colar el té. Traten de ponerlo en una jarra o en alguna botella de plástico con tapa porque les va a durar unos días. Le agregamos media cucharadita de canela en polvo para saborizar y para potenciar el efecto del té. Mezclamos bien y ya se puede servir. Queda con un sabor y un aroma riquísimo. Se puede endulzar. A mí me gusta con un poco de miel pero también le puedes poner azúcar o edulcorante y se consume frío o caliente. Lo que sobra se guarda en heladera. Les va a alcanzar para unas 4 noches aproximadamente. Tómenlo una hora antes de acostarse y seguro les va a resultar. Además como les dije antes queda muy rico. Espero les sirva no poder dormir. La verdad es algo muy incómodo y antes de recurrir a una pastilla mejor probar con este tipo de bebidas naturales que no tienen ningún efecto secundario. Si les gustó este vídeo espero me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau.